El corredor en tercera, Luis Liberato, aflaixado hacia el jardín de la izquierda, buscó el patrullero izquierdo, captura, arranca, empiece y corre desde tercera base. Liberato hoy está anotando la primera carrera del partido, se van adelante los toros. Llegó seguro, sano y seguro con Mexana, con Mexana vive la vida sana. Responde Pichito, los toros ya tienen su primera carrera, se va muy bien para la banda contraria y pues de esa manera los toros aprovechan el error de Melvin Mercedes para anotar su primera carrera. Un error que costó dos bases. Costó dos bases y ya la primera vuelta y de hecho los gigantes son el mejor equipo de la carrera.